Aplausos 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 Por qué me hiciste llamando A mi nena que interrumpió con tu vida elevando Fue Pedro que en medio de la gente Me hiciste llamando No pierdo queieuolo No pierdo con ella No pierdo que irrita No pierdo que leija Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella